La esperanza más fiel del cristiano es llegar al hogar celestial y vivir para siempre con el Señor al llegar de este mundo el final. En el mundo renovado todos los justos vivirán, solo bienes y venturas para siempre gozarán. La esperanza más fiel del cristiano es la patria del bien y el amor. Al llegar a esta tierra de luz y paz vivirá con su amado Señor. En el mundo renovado todos los justos vivirán, solo bienes y venturas para siempre gozarán. Para siempre gozarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!